Tres películas para ver esta noche, amenaza en lo profundo, nos sumerge en una completa odisea bajo el mar, cuando una tripulación queda atrapada en una inmensa instalación que se va colapsando poco a poco, pero se darán cuenta que algo más los irá acechando, sumergiéndonos en todo el caos y el miedo por completo. La Bruja Parte 1 Cuando una muchacha desata sus poderes sobrenaturales, después de un trágico pasado 10 años atrás, recordando todo lo sucedido, provocando terror y destrucción ante aquellos que experimentaron con ella, poniendo todo su mundo de cabeza. Declaración de emergencia Cuando un vuelo se verá afectado por un pasajero que libera un letal virus, provocando caos y miedo, llevándonos en una caótica y desesperante travesía por el aire, en búsqueda de una manera de salvarlos de un peligro inminente. No solo para el avión, sino para el mundo. ¿Te animas a verla?